Vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de la rosa o a lo que yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, pues yo les muestro acá, me los monetizan sabiendo eso, comenzamos con la parte 4 Sonia en BNM a todos los que la molestaban en la prepa por tener acné, ese es el título, bueno, les di ahora de qué trata Melina sigue enojada con el padre porque cree que está siendo muy apresurado con todo el tema de que ella anda con Sonia y incluso se casó con ella, así que está muy enojada Melina, la hija de Melisa, se junta con el novio para decirle que sospecha de que Sonia a lo mejor le puso algo en la comida a la madre Melina le dice todo esto al padre, pero el padre no le cree, así que le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa y al otro día Melina la encuentra Melina va con el novio a la prepa donde estudiaba Melisa, la madre, y le pregunta a la directora si sabe algo de Sonia y le termina confesando que en realidad Sonia se llevaba muy mal con Melisa, aparte le da los nombres de un chabón que era pareja de Melisa cuando era joven, bien, entonces bueno, Melina va a buscar a este chabón y bueno, el padre resulta que falleció, pero este chabón, les cuento, miren, cuando Sonia era chica Melisa la molestaba por eso le hace lo que le hace, pero Melisa, ¿se acuerdan que había hablado con Mateo? que yo les conté en la parte 1, bueno, Mateo tuvo un hijo, bueno, Melina busca a Mateo y Mateo le dice a Melina que el padre al parecer falleció en un restaurante qué casualidad que justo la madre de Melina también falleció en un restaurante entonces acá es cuando arman el rompecabezas y termina descubriendo todo cuando Melina descubre todo, enfrenta a Sonia y acá Sonia intenta atentar contra ella pero gracias a Dios Melina puede defenderse bien obviamente por todo esto Sonia queda en la cárcel el padre de Melina va a preguntarle a Sonia a la cárcel a ver por qué hizo lo que hizo y le termina diciendo que siempre siguió los pasos o sea, como Sonia, Sonia cuando era chica le salía mucho acné en la cara entonces como Melisa la molestaba y se burlaba de ella y Mateo también, ella fue contra Mateo, Melisa y bueno, fue haciendo lo que ya saben que hizo con cada uno de ellos bien, bueno, Sonia ahora tiene que pagar en la cárcel por lo que hizo y ahora ya Melina está más tranquila, ¿no? porque al solo estar en la cárcel ya finalmente el padre no le queda de otra que admitir que, bueno, se equivocó que fue muy apresurado y que cayó en la trampa, ¿no? esta mujer finalmente le va a hacer caso a la hija, ¿no? pero bueno, obviamente la hija no es que no quería ver al padre Feli simplemente que siempre sospechó de Sonia, ¿no? porque había algo que no le cuadraba y ahí termina el capítulo, suscríbanse, compartan el video activen la campanita, si lo quieren ver completo sin que aparezca alguien hablando entren a la canal de YouTube de ellos y ahí lo ven con imágenes porque yo no puedo mostrarlo acá sabiendo eso, digamos, que oper a este video porque yo ya me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!